Hermanas Butterfly, un comet por Morin Mar, doblado por su servidor sin vergüenza, con la colaboración de Esther DeLiz. Ya saben, el link del creador del comet queda abajo en la descripción, y si quieren apoyar al canal con el Patreon también, link abajo. Bueno, vamos a llamar a mi hermano y orden de cateo. ¿Eh? Necesitan una orden de cateo para buscar en este lugar. Y no creo que vayan a creerlos. ¿Quién va a creerle a dos adolescentes? Pueden buscar una orden de cateo por... Ocupar un espacio prohibido en el estacionamiento. Um, no. ¿Qué vamos a hacer? No tocar. Oye, ¿te acuerdas de la combinación de golpes? ¿Qué? No, pensé que tú sabías. Pero, tú eres la inteligente. Eso no quiere decir que yo tenga memoria fotográfica. ¡Aporta la misión! ¡Se cancela todo! ¡Se cancela todo! No, ya es muy tarde. ¿Es ahora o nunca? ¿Funcionó? ¿Eh? Parece que sí. Bueno, vámonos. Esto es lo que conseguimos. Oh, Rastikor, Rastikor. Estoy muy decepcionado de ti. Sí, si no hubiera sido por el chéret. ¿Qué diablos es esto? Sopa instantánea. De una tienda de conveniencia. ¿Alguien tiene algo decente? Me robé unos snookers esta mañana. Pero tenía hambre. Son una bola de idiotas. ¡Hey! ¿Qué has hecho por nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho? Además de mover su boca. Tal vez no deba de ser el nuevo líder. Tal vez yo... ¡Ah! ¡Otra vez en la mollera! Conoce tu lugar, Rastikor. Y yo soy el líder porque tengo planes. Tengo la mirada en el banco borde de la ciudad. Está en la zona de no vuelos. Así que no habrá problemas con las dragóncicletas. Vamos a patrullar el área. Y regresaremos antes del atardecer. Para recoger el equipo necesario. ¿Preguntas? ¡Ah! Yo... ¿Vas a comerte eso? ¡Ah! Bien. Tomen su parte del botín. ¡Oh! ¡Genial! Yo quiero las de sabor curry. ¡Wow! ¡Eso tiene mucho sodio! ¡Sabor vainilla! ¿Quién hizo esto? ¡Ay! ¡Qué feo! Esto no parece arquitectura terrícola. Tal vez fue un resultado de la unión de universos. Sí, este piso de madera es terrícola. Sin duda. ¿Ey! ¿Recuerdas esa película? ¿Mi pobre angelito? Sí, es muy divertida y... ¡No! Sé lo que estás pensando, jovencita. Soy seis meses mayor que tú. ¿Piensas poner un montón de trampas para que los septarianos caigan en ellas? ¡Exacto! Sigue siendo un no. ¡Oh, mar y mar! Imagínate las noticias de mañana. Robo al banco frustrado por dos adolescentes. Más noticias a las once. Sigue siendo peligroso. ¡Ugh! Suenas igual que tu hermano. ¿No quieres hacer algo emocionante? Bueno, hacemos cosas emocionantes juntas. Como el concierto de esta noche. ¡Oh! ¡Hi, John! Eso solo lo haces tú, ¿recuerdas? ¡Ay, no! ¡Lo siento, meteora! Está bien. Olvidé por un momento que... Ya acepté que no puedo dejar Echo Creek. Es solo que... Es solo que siento que no he hecho mucho con mi vida. Solo quiero hacer algo importante. Algo que las personas recuerden de mí, ¿entiendes? Pero en lugar de eso estoy atrapada en este pueblo. Está bien. ¿Eh? Cambié de parecer. Ahora pongamos trampas para patear traseros de lagartijas. ¡Te la creíste! ¿Dijiste algo? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Ah? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video Ay, que feo Una limpiadita de vez en cuando ¿No tienen doméstica? Meteora, pásame la escoba No inventes, Mari Eso pasa cuando no me ponen diálogos Esto es lo que conseguimos Rasticor, Rasticor Si, no hubiera sido por el cherry Ah, me distrajo Es que lo has visto Es tan sexy ¿Has visto sus abdominales? Podría rayar que son ella Si, verdad Unas abdominales suculentas Digo, me decepcionas Lo que pasa es que tu estás celoso Porque Marco a mi si me toca Con rudeza, pero me toca Ah, él es solo mío Ah, perdón Esto ya se puso muy raro Olvidé por un momento que Ya acepté que no puedo dejar Echo Creek Es solo que Ah, me invades Con una chingada Pues así lo voy a dejar Y eso es todo Mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas Pues seguimos con este cómic Y como han escuchado Esta vez contamos con la colaboración De Esther de Liz Como la voz de las hermanitas Butterfly O Mariposeation Si no saben inglésation Y perdón por las interrupciones No te enojes No, y también la muchacha Sigue adelante con su novela De unas partes muy suculentas Y muy buenas Como siempre la dejo Bajo en la descripción Y fijad en un comentario Para que si le pasen Echar un ojito Está muy chipeante Y muy bonita la trama A ver si después Doblamos un capítulo Así bonito y todo Y ya lo sé Se me va mucho Mucho Pero mucho La olla Esa Ya me conocen Pero pues me habían dicho Que dejar a los bloopers Y ese tipo de tonterías Que grabo Pues los dejo A mi me divierten Y Ay pero A veces si me pasó De lado Ah es que Podría rayar Perro cállate Ah es que Has visto sus abdominales Podría rayar Queso Y Ay a ver Cuanto se entienden Esa referencia Pero en fin Vamos Perro cállate Pero en fin Vamos con los suculentos Saludos Música Y ahora sí, eso es todo. Ya sabes, si el video te gustó, suscríbete al canal. Pícale esa campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Y recuerda seguirme en mis redes sociales. Recuerda que por ahí tengo Twitter, Facebook e Instagram. Para que vean las tonterías que subo, aparte de las que ya digo, ¿verdad? Para que se llenen de mí. Y también, si quieren contribuir económicamente, ahí tengo un Patreon que queda abajito en la descripción. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos. Las quiero y los quiero. Bye.